Alfonso Gavanelli Contigo me siento feliz, me haces sentir feliz Como nunca había sentido, porque cuando estoy contigo Me olvido de mis problemas, todo queda en el olvido Mi corazón es feliz, porque tengo tu calor Yo me abrigo en tus brazos, tampoco sufro de sed Me haces satisfacer el agua dulce de tus labios Nadie me hace más feliz, solo tu presencia amor Me encanta llenarte de besos, y estrecharte entre mis brazos Vive solo para mi, vivo solo para ti No sabes cuanto te quiero, cuanto te amo vida mía Las olas y brisas del mar, donde fuimos a nadar Una noche de verano, la hora ahora se va yendo amor Porque va asomando el sol, amanecí entre tus brazos Mi corazón es feliz, porque tengo tu calor Yo me abrigo en tus brazos, tampoco sufro de sed Me haces satisfacer el agua dulce de tus labios Nadie me hace más feliz, solo tu presencia amor Me encanta llenarte de besos, y estrecharte entre mis brazos Vive solo para mi, vivo solo para ti No sabes cuanto te quiero, cuanto te amo vida mía Y este es el sabor inconfundible del Internacional Conjunto Marea Azul De Noel Hernández ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Oye! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! Nadie me hace más feliz, solo tu presencia amor Me encanta llenarte de besos, y estrecharte entre mis brazos Vive solo para mi, vivo solo para ti No sabes cuanto te quiero, cuanto te amo vida mía Y este es el sabor a recho del hombre de la corrión Jorge Martínez ¡Sacúdelo! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Yuyuy! ¡Yuyuy! Música Música